No cantes hermano, no cantes que Moscú está cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre. No cantes que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbo a Siberia mañana, saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras en Moscú mi Olga tal vez a otro amor se entregó. No cantes hermana, no cantes por Dios. Unidos por crueles cadenas, por la estepa mil leguas haremos. Caminando con rumbo a Siberia, no cantes que ruda la helada. Ya Moscú está cubierto de nieve y la nieve ha llegado a mi alma. No cantes hermana. No cantes por Dios, ol, miol, miol. No cantes. No cantes hermana.